Kempe va cruzando línea central, avanza Kempe, lo está buscando, podrá echar Dile, cargar Dile, se acerca el área, juega para Luque, busca el arco, ¡tiro! ¡Gol! Sí, porque nosotros no fuimos muy reconocidos y no somos reconocidos. Reiteramos nuestro reconocimiento y agradecimiento a los homenajeados. Nosotros tenemos reconocimiento del día a día de la gente. Yo acompaño a mi mujer al supermercado y por ahí se acerca un señor y me dice, le pongo un abrazo por la alegría que me dio. Y bueno, eso te reconforta de que vos hiciste algo y que alguien fue feliz. Pero fíjate vos de que a nivel oficial, cada vez que nos juntamos nos autoconvocamos nosotros, nosotros nos juntamos, nos hablamos, bueno, el que puede ir, bien. El que no puede, no va. Y fíjate vos cómo son las cosas de que a los campeones del mundo del 78 nunca nos juntaron con los del 86. Parece que son dos equipos diferentes y somos argentinos. En la camiseta de Argentina se jactan todos, que hay dos estrellitas. Pero somos los del 78 y el 86, somos argentinos. Y nunca nos juntaron. ¡Gol! ¡Argentino! Y nosotros somos jugadores de fútbol, jugamos al fútbol y nada más. Yo me imagino con vos que te murió un hermano en el Mundial, jugaste ensangrentado y igual la camiseta no te la sacaba. No, bueno, y eso es lo que te duele, que de repente un argentino como Bilardo diga que nosotros ganamos el Mundial porque los militares nos ayudaron. Yo a los militares los conocí cuando me dieron la copa ahí en la tribuna y porque eran las autoridades. Entonces eso es lo que duele. Pero nosotros solo sabemos el sacrificio que fue, lo que tuvimos que pelearla. Y yo en algo muy especial, de seguir jugando. Yo seguí jugando no porque me quise hacer el héroe, porque no es así. Yo seguí jugando por mis padres, porque me ayudaron muchísimo para poder llegar a ser un jugador de fútbol como lo fui. Ellos me ayudaron, yo peleé mucho. Y bueno, yo en el fondo le quería dar una alegría hasta para tapar esa gran tristeza. Porque perder un hermano es duro, pero los que tenemos hijos, perder un hijo debe ser tremendo. Y bueno, y mis viejos me llevaron de nuevo a la concentración. Este muchacho, Galván, Pasarela, mirá el que te voy a nombrar. El Pato Filiol, el Flaco Menotti, el Flaco Holguín, Mario Kempe. Mirá los que te nombro. Fueron los que más me ayudaron a pasar ese momento. Fueron los que más me contuvieron. Los otros también, pero esos muchachos que te nombré, fueron los que más me contuvieron.